Hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo crear scripts SH en Linux para actualizar y para instalar aplicaciones Bien, ya estamos aquí, esto es Linux Mint abrimos la terminal y vamos a crear el primer script con su donano nombre del script .sh y aquí vamos a pegarlo bien, vamos a verlo ahí está siempre hay que empezarlo con el BIMBUS la exclamación y BIMBUS aquí estamos actualizando update y upgrade menos y para que no pregunte y aquí estamos actualizando las aplicaciones Flap Pack si no tienes o no quieres actualizar desde aquí simplemente le pones un comodín este aquí vamos a eliminar paquetes innecesarios y aquí vamos a limpiar la caché y luego nos dirá que el sistema ya está actualizado y limpio guardamos los cambios control o return control x vamos a darle permiso a la script vamos a darle permiso a la script ahora tengo que poner sudo se me ha olvidado bien, correcto, ya podemos ponerlo en marcha con punto barra inclinada barra inclinada y el nombre del script ya está ejecutando el script está haciendo un update, un upgrade en Flap Pack no tiene nada vamos a darle al return y aquí elimina todo lo innecesario y al final ya nos dice sistema actualizado y limpio este script lo puedes descargar desde aquí te voy a dejar también este link en la descripción del vídeo ahí tienes el script que es el mismo que he usado también puedes descargarlo también puedes descargarlo los que tengo en Gtab este es instalar y este lo que nos hace es instalación de varias aplicaciones podemos copiar y vamos a hacer lo mismo que antes creamos el script con sudo nano instalar.sh y vamos a pegarlo aquí vamos a repasar un poco este primero nos actualiza y aquí nos hace de las instalaciones con menos i para que no pregunte la forma automática de todo esto si algo de esto no quieres instalarlo simplemente le pones la moda dile adelante así de esta forma así de esta forma y aquí estaríamos haciendo instalaciones de aplicaciones desde los comandos son esto y lo mismo que antes porque no quieras instalar pues vamos a ir adelante para hacer la prueba voy a hacer voy a poner la modilla en 4 así este no nos instalará hemos de más preguntará si queremos instalarlo aquí estamos viendo el sitio web de FAT Hub y para ver cómo se instala algo y para ver cómo se instala algo vamos a buscar una aplicación cualquiera por ejemplo esta de onlyoffice y si le damos aquí veremos el comando para instalar el comando para instalar se veía este simplemente se veía añadir esto a la script vamos a ver otra aplicación esta la de Jim y aquí nos sabe también el comando que se veía este correcto bien desde aquí también podemos desinstalar en este caso vamos a probar de desinstalar todos los juegos que hay en Debian guardamos los cambios control o return control x y vamos a darle permiso sobre script aquí hay que poner sudo primero siempre se me he oído ahí estamos y ahora podemos proceder a la instalación de aplicaciones ya está procediendo con todas las primeras aquí no nos preguntará nada pero en cuanto llegamos de FlatHub si nos va a preguntar una por una si queremos instalar ahí está preguntando ya la primera es Chrome Google Chrome la instalación aquí he recortado ya los tiempos en este caso de Google Chrome van 4 minutos la instalación ahora nos pregunta por Jim si queremos instalarla decimos que sí esta me ha tardado 5 minutos también está recortada y seguimos con las otras instalaciones que están todas recortadas en el tiempo casi todas han sido de 4 minutos esto que estamos haciendo ahora va muy bien sobre todo cuando hay cambio de versión por ejemplo en Linux Mint de Avion Edition en cuanto salga la próxima versión yo simplemente tengo que instalar la próxima en limpio y instalarme todos los programas usando este script y siguen más instalaciones en este caso está instalando un Cadenvive así en este script así en este script yo también tengo puestas todas las aplicaciones que yo uso y en el caso de que me interese instalarlo en otro ordenador o donde sea siempre tengo script con todo lo que utilizo entonces tú te puedes descargar el script y poner las aplicaciones que tú quieras y eliminarlas que no quieras y puedes tener un script siempre actualizado esta creo que es la última ya de las que hemos marcado fue ahí cilla bien, correcto, pues ya está todo instalado y ahora si vamos aquí veremos las aplicaciones aquí en internet ya está Google Chrome Faicilla aquí que está Simple Screen Recorder VEBC, Cadenlive Audacity, etc. No sé qué más hemos instalado no sé qué más hemos instalado no sé qué más hemos instalado bien, pues eso es todo bien, pues eso es todo si te ha gustado el vídeo por favor comparte, dale like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete